Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Dios bendiga tu vida y la vida de los tuyos en este momento. Nosotros somos tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. hijos y siervos de Dios como tú, y damos gracias a Dios que en su providencia, querido, que tú estés conectado con nosotros, con tu familia, para adorar y dar una ofrenda al Señor simultáneamente con nosotros, pero también para recibir la palabra de vida. Te saludamos, te bendecimos y deseamos lo mejor del corazón de Dios para ti y para los tuyos. Y alabado sea Dios en tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a continuación a que juntos estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 32, comenzaremos a leer desde el verso 36 hasta el versículo 41. Voy a leer allá en la pantalla, dice Y con todo ahora, así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Firma Yahweh Elohim Adonai Jehová de los ejércitos. Hacerle un aplauso al Señor, el bueno y el generoso. Amén. Continuamos con la serie de mensajes que el Señor nos ha dado acerca de la dispersión. Mirando a través de toda la Biblia la conducta de Dios con su pueblo, entendiendo que aunque la gracia de Dios es multiforme, sin embargo sabemos que Dios como persona tiene una conducta, una manera de tratar con su pueblo. Hemos recorrido toda la Escritura por todos estos meses mirando como Dios ha usado la dispersión, la cautividad o el exilio para tratar con su pueblo. Hemos visto y hemos estudiado que la razón o la causa de la dispersión es cuando el corazón del pueblo se aparta de Dios. cuando Dios exhorta, insiste en perfeccionar la relación con su pueblo y mantener su pacto con ellos, pero el pueblo por descuido, por rebelión, por indiferencia o por sustitución, porque en el caso de Israel y de Judá sustituyeron a Dios por otros dioses. Y Dios ha usado siempre la dispersión para, no solamente como castigo, porque no es tanto un castigo, no es tanto la expresión de la indignación de Dios, es más que eso, es una incapacidad del pueblo para no poder convivir con Dios en armonía. Entonces, como dice el profeta, el pecado ha hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Y aunque Dios es paciente, misericordioso, y cuando Él ha llevado a su pueblo a ese extremo, a la dispersión o al exilio, a la cautividad, ha usado a los profetas por muchos años, a veces siglos, persistiendo con exhortaciones, tratando de evitar separarse de su pueblo. Pero a lo último siempre lo ha hecho. No solamente con Judá y con Israel, sino también Dios lo hizo en forma personal, lo hizo con personas, lo hizo con reyes, lo menciona la Biblia, Manasés y hay otros reyes que fueron enviados al exilio también por la misma conducta. Dios comenzó en el cielo echando a Lucifer de allí, aunque aquello fue una dispersión perpetua. A nuestros padres lo sacó del Edén. Y así sucesivamente hemos estudiado por toda la Escritura. Esto no ha sido un invento mío, y lo digo delante del Señor, no es que yo me puse a tratar de inquirir, de indagar y de buscar una explicación a la presente crisis que vive la Iglesia y el mundo. Ustedes saben que antes de suceder lo que ha sucedido de esta pandemia, Dios usó mi boca por cuatro años, más o menos, reiteradamente, para decir que se aproximaba una crisis, un 9-11 para las naciones, y que Dios iba a doblegar, iba a postrar y turbar a los reyes de la tierra, lo cual ha sucedido de una manera sorprendente. Así que desde antes Dios comenzó. Eso es un testimonio para nosotros de que lo que Dios ha hecho y ha dicho después de anunciar y cumplir proféticamente esa palabra, es una garantía de que lo que Dios ha dicho después es palabra de Dios. Yo mismo me maravillado, no pensaba que yo iba a durar tantos meses predicando y sustrayendo de la palabra la conducta de Dios para aplicarla a estos días. Mis amados, el Señor no está aquí para entretenernos. Podemos juzgar, inconscientemente creer que esto es una manera de entretenimiento, porque no tenemos nada que decir y andamos buscando una explicación a esto, o porque no tenemos mensajes y estamos presentando una serie de mensajes. Personalmente, temo a Dios y desde que entré a la vida del Espíritu, no predico, sino tengo una confirmación de Dios que la palabra que traigo procede del cielo. Después que la predico, puedo confirmar que es así. Como persona, como pastor, como creyente, tengo las mismas preocupaciones que todos los santos de Dios en la tierra. Yo he expresado reiteradamente que siento una profunda preocupación por la Iglesia de Cristo en las naciones, por nuestros hermanos, por nosotros, por todo lo que representa el rebaño de Dios. Porque a pesar de que hemos vivido una crisis sin igual, con características muy especiales, nadie duda o debe dudar si es creyente que esta es una señal de las anunciadas por Jesús con relación a la venida de Cristo. En décadas pasadas la Iglesia estuviera humillada y todos diciendo Cristo viene, viene la señal. No ha sucedido con esta plaga, no lo he visto. Yo no sé ustedes, quizás ustedes tienen más comunicación con los medios que yo, pero yo lo que he escuchado es lo mismo. La Iglesia, en general, le ha atribuido esto a factores naturales, que si comenzó en la China, que si es una conspiración, algunos quizás no creen eso, pero creen que son circunstancias, siempre ha habido pandemia, puede suceder otra, pero nosotros sabemos que Dios es soberano y que no sucede nada en la tierra que Dios nos lo permita. Ha habido guerras mundiales y muchas naciones han estado involucradas en guerras mundiales, por lo menos dos veces en los últimos siglos. En la antigüedad, pues los imperios pelearon tratando de disfrutar, disfrutar ser señorío de las naciones. Eso lo sabemos. Podemos ser indiferentes, vanos, apáticos y decir, como dicen algunos, acerca de la venida del Señor. Que alguien me dijo a mí, Cristo vendrá cuando el estatus de la libertad baje el brazo. Y yo le dije, estás en lo cierto, porque el día que Cristo venga, no solamente va a bajar el brazo, viene de cabezas y en pedazos hacia abajo. Pero muchos, como dijo el siervo el jueves, burladores, que dicen que desde el día que de nuestros padres hasta ahora todo sigue igual. Eso es un espíritu peligroso, también anunciado por Jesús. Cuando el Señor Jesús habló de las señales de los últimos días, habló de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. También dijo Jesús que si los días no estén acortados, ninguna carne sería salvada. También dijo y se cuestionó cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra y la fe está desapareciendo. El fervor, el interés espiritual, cada día veo menos interés en lo espiritual en el mundo. Dios es ignorado en los medios. A nadie, ni médico, ni científico, ni presentador de noticias, ni ministro, se le están atribuyendo eso a Dios. Yo he escuchado a ministros muy conocidos decir que esto es una plaga del diablo, que es el diablo que trajo todo esto. Hay otros que han hecho protestas y hay otros que han hecho demandas aún hasta la Corte Suprema, esa es la iglesia. Ustedes lo ven como algo natural, pero yo no lo veo así. Sin profecía el pueblo está desorientado y perece. Pero no hay que ser profeta, simplemente usar el sentido espiritual. El Señor dijo cuando ustedes vean estas cosas levanten sus cabezas, estén alerta porque vuestra redención está cerca. Amén. Si ustedes han seguido lo que Dios nos ha expuesto, nos ha planteado a través del estudio de las Escrituras por todos estos meses, ustedes como yo van a darse cuenta mis amados que el Señor nos ha hablado de una manera muy poderosa, muy convincente, nos ha revelado cuál es su intención. Dios sacó a las iglesias de los lugares de adoración. Indiscutiblemente fue una dispersión y fue en el mundo entero y todavía hay países que los hermanos no se pueden reunir. Todavía no se pueden reunir. Quiere decir que este proceso no ha terminado. En Estados Unidos y en muchos países debido a el avance de la vacunación y otros factores pues se nos está dando más libertad y Dios lo va a hacer en un proceso. Pero para mí sería algo muy, muy triste que la iglesia pase por una situación tan reveladora como esta y que no suceda nada en nuestras vidas. Yo he visto pérdida no ganancia. El Espíritu me reveló que después de esta pandemia no vamos a ver a muchos hermanos entre nosotros y no solamente entre nosotros en todas las iglesias en el mundo y los pastores con quienes he conversado me dicen lo mismo. Han perdido muchos hermanos que afectados por la situación se han descuidado se acostumbraron a estar en las casas a usar los medios para comunicarse o sea tener ministración y han dejado de congregarse algunos se han deslizado otros se han enfriado y algunos me están escuchando en este momento que han perdido el ánimo han perdido o han sido engañados por su estado decadente espiritual porque muchas veces vamos muriendo espiritualmente comenzamos a insensibilizarnos y como Sansón que el último que se percató de que había perdido la unción y que Dios se había separado de él fue el mismo Sansón la última vez dijo esta será como las demás veces y dice que no entendió que el Espíritu Santo ya se había apartado de él no estoy comparando a nadie con Sansón simplemente estoy diciendo que Sansón estaba vivía en un mundo que no era el mundo de Dios así vivimos nosotros también en los afanes de este mundo los engaños de las riquezas y las demás cosas que ahogan lo que Dios ha sembrado en nosotros es posible que una crisis como esta tan impactante tan profética no solamente por lo que Dios nos dijo a nosotros sino por lo que la Biblia dijo Jesús habló de plagas habrá plagas esta es una plaga como podemos decir que fue el diablo que mandó la plaga eso es eso es ceguera espiritual y aunque fuera el diablo no fue el diablo sino Dios porque el diablo es un siervo involuntario en las manos de Dios él no quiere que Dios lo use pero Dios lo usa amén así como dice la Biblia que Dios tiene al malo para el día del castigo él hace la llaga y él mismo la cura de Jehová son los pasos del hombre él fue que usó al diablo para tratar con Job y con sus amigos y dejarnos un drama con una poderosísima revelación él fue el que usó al diablo como dijo Jesús el diablo te me ha pedido para zarandearte pero yo he orado por ti para que tu fe no falte le dijo a Pedro el diablo Dios lo usa que triste que el diablo sea usado por Dios y muchos no pero Dios usa al diablo pero es triste que le atribuyamos al diablo lo que sucede y no vemos aquel que está detrás cumpliendo un propósito santo hermanos hay que pedir que Dios nos de ojos para ver oídos para oír y corazón para entender hay que pedir a Dios que las escamas caigan de nuestros ojos para mirar y ahora vamos a ver a entrar en el mensaje en el versículo 39 dice y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos les daré un corazón y un camino si Dios ofrece como promesa de restauración un corazón y un camino eso revela que lo que Israel perdió o no tenía era corazón y camino y aplicando ahora yo voy a aplicar la palabra desde el principio porque donde comienza la aplicación comienza el mensaje y voy a comenzar hoy aún sin sin exponer la palabra porque ya tenemos meses exponiendo la palabra y el contenido prácticamente es el mismo las razones o las causas por las cuales Dios dispersa y porque ha dispersado a la iglesia la iglesia perdió el camino la iglesia anda por otros caminos la iglesia dejó el corazón de Dios para andar en su propio corazón y esa es la razón por la cual el Señor nos mandó al exilio y sacó a la iglesia de de lugar o los lugares de adoración hay que estar atentos y levantar la cabeza quiero que estudiemos con ustedes aquí y aunque dice un corazón y un camino yo voy a comenzar con el camino no porque camino sea primero primero se pierde el corazón y cuando se pierde el corazón se pierde el camino pero tengo que hablar primeramente del camino para hablar a lo último del corazón en el libro de Jeremías como en los demás libros del antiguo testamento y de toda la Biblia la palabra camino es sinónimo de conducta o nos habla de conducta y de carácter diga conducta y carácter voy a leer algunos pasajes quizás aparentemente no sea necesario pero si es importante que veamos y yo te voy a rogar a ti a todos los hermanos que están en la audiencia en este momento y que van a estar en el futuro a través pues de la televisión en algunos casos o la radio o cualquiera de los medios que a medida que yo voy exponiendo la palabra usted piense en sí mismo porque lo que ocurrió es a Israel nos ha ocurrido a nosotros por más de un año perdonen que insisten en esto yo no lo hago por decir yo estoy alarmado estoy preocupado por la iglesia y también por mí Dios sabe cuánto le he orado al Señor yo no pretendo haberlo alcanzado como dice el apóstol de verdad se lo digo de corazón oro al Señor hemos tenido grandes pérdidas este año de ministros hermosos preciosos que hemos perdido y hermanos que hemos amado entrañablemente yo no sé que tiene que hacer Dios para llamar nuestra atención en un tiempo como este asegúrate en Dios y afirma tu corazón y tu camino en Dios tu Salvador vamos a leer algunos pasajes bíblicos vamos a proyectarlo para leerlo vamos a leer a Jeremías en el capítulo capítulo 4 versículo 18 Jeremías 4 18 vamos a hacerlo rapidito porque quiero revelar esto dice yo puedo leer el contexto pero no tengo el tiempo para leer el contexto pero en el contexto dice habla del extravío de Israel tu camino y tus obras te hicieron esto en el contexto está hablando del castigo del exilio de la cautividad ese es el contexto porque todo toda la profecía de 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 Jeremías y de Ezequiel casi todo lo que profetizaron tuvo que ver con la cautividad en el contexto habla de la cautividad tu camino y tus obras te hicieron esto esta es tu maldad por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón aquí habla de las tres cosas habla de camino como de tu conducta tu carácter habla de tus obras porque las obras las obras revelan el camino por donde transitamos o andamos y el corazón naturalmente que es lo que nos mueve a separarnos de Dios y andar por ese camino de extravío pero aquí graben esas tres cosas porque vamos a trabajar en la en la exposición en esas cosas la palabra hebrea camino es Derek que significa naturalmente se traduce camino curso de la vida o modo de acción curso de la vida o modo de acción conducta se puede traducir costumbre proceder forma de proceder una costumbre rastro porque tiene que ver con camino un rumbo que usted tome una senda o una vereda eso es camino de acuerdo a este contexto y casi cada vez que la Biblia habla de camino esa es la palabra que más se usa muy bien note bien tu camino y tus obras te hicieron esto quiere decir si yo te he mandado a la cautividad si yo te he avergonzado si yo te he castigado te he azotado y aún he destruido el lugar de encuentro en este caso el edificio de adoración y te he mandado a las naciones y he permitido que los enemigos te humillen te deshonren te subyuguen y aún permití que mi nombre en ti sea blasfemado porque los pueblos antiguos se interpretaban y cuando un pueblo vencía al otro era porque sus dioses eran superiores el camino determina el tipo de obras que realizamos por eso habla tu camino y tus obras te hicieron esto si aplicamos esto hoy a la iglesia yo voy a decir a ustedes a mí a los hermanos que nos están escuchando en las naciones a los que nos van a escuchar después que nuestra manera manera de andar fue lo que obligó al Señor obligó al Señor a sacar a la iglesia de los lugares de adoración para llevarnos a nuestras casas Dios nos dice tu camino y tus obras iglesia te hicieron esto esta es tu maldad por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón y la amargura es el castigo de Dios la amargura es la aflicción la aflicción que Dios a la cual Dios nos ha sometido así que el camino determina el tipo de obras que realizamos y la consecuencia es el castigo de Dios que trae aflicción o amargura leamos otro texto Jeremías capítulo 7 los versículos 3 y 5 Jeremías 7 3 y 5 dice así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel mejorad vuestros caminos y vuestras obras noten ustedes que caminos habla de conducta de carácter mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar en otras palabras la condición para regresarnos de la cautividad es que mejoremos nuestros caminos y nuestras obras naturalmente nadie mejora su camino ni sus obras si no tiene un corazón para Dios de eso hablaremos después versículo 5 dice pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo ahí viene la promesa de Dios pasemos a Jeremías 10 2 Jeremías 10 2 Así Dios Jehová no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman está hablando de de la práctica de la astrología y de adorar a los cielos que Israel cayó en eso pero ahí dice no aprendáis el camino de las naciones eso sucedió con Israel Israel adoptó la adoración de los dioses de las naciones es tan tal que Israel aún subyugando pueblos dioses por ejemplo Israel casi siempre había sometido a a Moab a Mon otras veces a los filisteos y a los pueblos vecinos y después adoraba a sus dioses los dioses de las naciones era todo lo contrario los dioses de las naciones cuando subyugaban un pueblo veían que el dios de los subyugados era inferior por consiguiente no la adoraban Israel adoraba aún los dioses de los vencidos por ellos mismos puede ser que si tú estás durmiendo en este momento estés revelando una condición espiritual solamente lo estoy diciendo por el espíritu puede ser que no dormiste bien anoche que haya factores naturales pero puede ser que estés perdiendo una oportunidad de Dios aunque Dios el Padre no les importa los factores naturales dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza y con toda tu alma y cuando no tengo fuerza la saco de la debilidad porque cuando amo a Dios me esfuerzo o no o no amén si fuera por nuestras debilidades nadie pudiera servir al Señor pero aún siendo tan débiles le podemos servir porque Él nos da su ayuda pero también porque obra en nuestro corazón el querer y el poder por su buena voluntad leamos por último el capítulo 18 versículo 11 de Jeremías ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo así ha dicho Jehová he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras leí estos textos para que vean que en el lenguaje del profeta Jeremías y pude buscar de otros profetas pero como estoy leyendo el contexto de Jeremías quise ser fiel a la interpretación de la Biblia para Dios camino habla de conducta y las obras pues el resultado porque hay una relación si camino representa conducta entonces las obras hablan de lo mismo revelan el camino que estamos siguiendo ahora pasemos a lo otro que Dios ofrece Dios ofrece un camino un corazón y un camino ¿por qué Dios ofrece un corazón? lo primero que el Señor ofrece para poder restaurar la relación con su pueblo es corazón porque aunque Él dice mejor en sus caminos es imposible mejorar el camino si el corazón no se dispone para Dios ¿por qué un corazón? escuchen escuchen el corazón es el que determina el camino que tomamos y las obras que realizamos que yo dije el corazón es el que determina el camino que tomamos y las obras que realizamos el corazón miremos ahora en el mismo contexto del profeta Jeremías lo que significa el corazón y cómo estaba el corazón del pueblo me veo obligado a leer varios pasajes para que podamos entender vamos a leer en Jeremías 5.23 Jeremías 5.23 el contexto entero pero no tengo el tiempo lo tengo aquí los textos pero no los voy a leer solamente voy a leer el texto está hablando de la cautividad y el exilio y por qué Dios ha castigado a su pueblo pero dice aquí el 5.23 no obstante este pueblo tiene corazón falso y rebelde y se apartaron y se fueron dame tu atención aquí este pueblo tiene que un corazón falso y rebelde por eso se apartaron y se fueron usted dirá pero pastor no fue que nosotros nos fuimos o sea refirimos a la iglesia sino que Dios nos sacó de los lugares de adoración y yo te voy a recordar lo que estudiamos tantas veces que dispersión la dispersión no es geográfica no fue que lo sacó de Jerusalén o de Judá para llevarlos a Babilonia la dispersión no es geográfica es el corazón porque el corazón se apartó de Dios Dios se apartó de su pueblo como estudiamos reiteradamente por cuanto por cuanto me diste me diste la espalda y me diste la cerviz y te olvidaste de mí yo también te quité el rostro o no hemos estudiado eso reiteradamente pues apliquen aunque yo estoy hablando de Judá yo estoy hablando de Judá y de Israel en el contexto bíblico pero para aplicarlo a lo que está sucediendo con nosotros hoy y con la iglesia en el mundo tengo tanta certeza que Dios está hablando por mí que ojalá que Dios se dé testimonio a ti y esto produzca algo en ti Dios dice que el corazón de su pueblo era falso y rebelde falso y rebelde y que por eso se apartaron y se fueron y dejaron a Dios corazón falso la palabra falso es esa es la palabra hebrea sorar que significa apartarse ser retractorio o sea retractarse significa apartarse ser contumás ser desleal ser indómito recuerdan lo que dijo lo que dijo Efraín que como animal indómito diría yo ser porfiado ser rencilloso ser rebelde eso es lo que la palabra falso corazón falso yo diría yo diría usando las diferentes traducciones de esa palabra y son más yo siempre elijo las palabras que tienen relación con la traducción por eso aquí dice que el corazón falso es apartarse ser retractorio o sea retractarse volverse atrás ser contumás ostinado rebelde indómito una persona dura como el animal que no quiere seguir la rienda que no se somete al yugo que se sacude del yugo porfiado sabio en su propia opinión algo muy común con el corazón falso traten de ver aquí yo me podía detener el mensaje entero hablando del corazón falso como lo dice aquí en la traducción apartarse corazón falso no puede tener armonía con Dios un corazón falso tarde o temprano se va a apartar de Dios porque no puede tener comunión con Dios no armoniza con Dios cuando Dios se aparta de nosotros es porque ya nosotros nos hemos apartado de Él es muy común muy común servir a Dios con un corazón falso corazón falso tiene todas esas cualidades es retractorio o sea se retracta de cualquier cosa es contumás es desleal es indómito es porfiado han visto una persona que rechaza la exhortación y porfía que está bien y argumenta defendiendo su yo su ego y su carne y en vez de ser abogado de Dios y del Espíritu se hace abogado de su carne y defiende su 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 carne como abogado bien pagado jarencilloso eso es la palabra hebrea sorar y la palabra rebelde es la palabra mará o mara recuerdan ustedes las aguas de mara que eran amargas pues esa es la traducción esta es la palabra que se traduce aquí mará o mara rebelde esa palabra se traduce en los diferentes contextos de la Biblia no solamente en este contexto como amargo desagradable desleal amargura provocar rebelde porque que tiene que ver la amargura con la rebelión porque usa mara hay hay un sinnúmero de palabras hebreas que se traducen rebelión o rebelde aquí usa mará o mara las aguas amargas posiblemente pensando en que cuando las aguas estaban amargas Israel se rebeló con Dios en el lugar de la rencilla recuerden ustedes el lugar de la rencilla allí dejaron de querer de querer en Dios cuando salieron cantando y María tomó el pandero después de de la liberación del mar rojo y cantaban y eran muy felices alabando a Dios hasta que llegaron a mar a donde las aguas eran amargas y allí se rebelaron contra Dios posiblemente pensando en eso se usa esa palabra mará o mara como como rebelde acá amargo yo puedo aplicar y detenerme aquí como como dije de corazón falso corazón corazón amargado saben ustedes los corazones amargados que hay yo me he dado cuenta estudiando estas palabras como las emociones están relacionadas con el extravío de nuestros corazones porque aquí no es una casualidad que se usa mara o amargura o amargo para hablar de rebelde porque cuando cuando una una persona está rebelde se pone iracunda contumaz se endurece se vuelve porfiador sabio en su propia opinión y muchas veces lo que está expresando es su frustración su dolor su raíz de amargura su descontento cuántas personas aplicando han dejado las iglesias porque según ellos ellos están amargados porque a mí no me nombraron a mí me ignoraron pasé tantos años en esa iglesia y ni me saludaron eligieron a otras personas que tenían menos dones que yo bueno un ejemplo nada más estoy pensando en nada simplemente no buscan una manera de ilustrar lo que es esta amargura puede ser una amargura personal estás fracasando en tu matrimonio tu esposo no te trata bien o tu esposa o has clamado a Dios y supuestamente Dios no te ha respondido y tú creas una actitud hacia Dios de amargura de enojo créanme que Dios me guió a buscar estos textos y a seleccionar en el libro de Jeremías y cuando me puse a buscar las palabras que se traducen como describiendo el corazón como corazón falso en este caso corazón falso y rebelde me he dado cuenta que tiene mucho que ver con con una actitud pero también con las emociones pasemos a otro otro texto ya hablamos de un corazón falso y rebelde Jeremías 17 9 un texto muy conocido Jeremías 17 9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y quien lo conocerá Dios le está hablando a Israel esto no es un texto hablando así como perdonen un texto sin contexto yo puedo detenerme en todos los versículos ahí que en el contexto diría literario los versículos anteriores y lo después y está hablando de lo mismo la misma exhortación del profeta por lo cual vino la cautividad pero yo no tengo el tiempo así que por eso me limito a a describir solamente el corazón engañoso es el corazón está hablando del pueblo más que todas las cosas y perverso así que al corazón falso y rebelde Dios añade un corazón engañoso y perverso la palabra ahí engañoso esa palabra hebrea se traduce fraudulento manchado torcido hay fraude hay mancha corazón está torcido perverso esa palabra hebrea se llama significa ser frágil ser débil oigan bien ahora melancólico una persona desahuciada se puede traducir doloroso enfermo incurable perverso son las traducciones de esta palabra hebrea ahora lingüísticamente una palabra puede tener muchos significados y no relacionarse un significado con el otro significado pero como estoy hablando en un contexto espiritual pues aplico acá aplico y miren ustedes otra vez las emociones un corazón perverso es una persona frágil y débil enferma que es incurable pero también que está desahuciada que es melancólica una vez más las emociones una persona frustrada amargada mara amargada una persona melancólica enferma débil débil de carácter porque en vez de aceptar nuestras debilidades e ir a buscar ayuda en el Señor lo que hacemos es que nos rebelamos porque somos débiles y no estoy hablando solamente en el aspecto espiritual podemos ser débiles físicamente débiles emocionalmente y en vez de reconocer nuestras debilidades ya sea físicas emocionales intelectuales y aún espirituales lo que hacemos es que tomamos una actitud una postura de rebelión contra Dios contra los demás contra el sistema contra los líderes en este caso de la iglesia o líderes en el trabajo nos rebelamos contra lo establecido comenzamos a envidiar a aquel que juzgamos que es más fuerte que nosotros estoy tratando de que nos veamos espiritualmente para ver el corazón el corazón de Israel según Dios es un corazón falso y rebelde un corazón engañoso y perverso y yo creo que si el Señor sacó a la iglesia de los lugares de adoración entonces compartimos el mismo corazón que tenía Israel no exactamente los mismos pecados pero si el mismo corazón cuidado con las emociones son las peores consejeras yo he predicado muchos mensajes de las emociones he persistido y muy pocas personas me han hecho caso halagan otros sermones pero lo de las emociones nadie me dice pastor que tremendo mensaje me ministro no porque estamos defendemos tanto nuestra manera de ser que nos aferramos y no sabemos que ahí está nuestra pobreza y está la fuente de nuestras debilidades y ahí está escondida nuestra rebelión contra Dios si es aquí la palabra desahuciado es una persona que no admite ayuda que está tan enfermo la peor enfermedad es aquel que no reconoce que está enfermo como la iglesia de la odisea yo no tengo necesidad de nada es una iglesia desahuciada Jesucristo que es el pastor que dice que el pastor es el que abre a los porteros o sea las ovejas y está en la puerta está está la puerta tocando a la iglesia de la odisea para entrar porque no lo deja entrar en otras palabras no necesito que tú entres yo estoy bien no tengo necesidad de nada el que cree que no necesita nada está tan enfermo que está desahuciado es una rebelión contra el diagnóstico del espíritu muy peligroso así como se dice que no hay peor sordo que no quiere escuchar o el peor ciego que el que no quiere ver perverso es una persona enferma perverso es una persona desahuciada perversa es una persona enferma perversa es una persona incurable perversa aparentemente no necesariamente pero si al final de cuenta llega ya a ser perverso porque cuando una enfermedad no recibe un antídoto efectivo a tiempo se vuelve peor hasta que la persona llega a ser desahuciada hay bálsamo en Galap todavía hay solución para ti iglesia la sangre de Cristo te limpia de todo pecado el corazón verdadero dice como David examíname ensállame pesa mi corazón mira a veces en mi hay camino de perversidad guíame por el camino eterno líbrame de los pecados que me son ocultos o sea de los pecados por errores corazón falso corazón rebelde dice corazón engañoso y perverso leamos ahora a Jeremías 11 8 Jeremías 11 11 8 dice pero no oyeron ni inclinaron su oído antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto el cual mandé que cumpliesen y no y no lo cumplieron déjenme ese texto ahí acuérdense que hemos dicho que todo tiene la redención con la redención se hizo un pacto y la relación con Dios está basada en un pacto cuando se viola el pacto se daña la relación Dios ha puesto el corazón en el pacto y espera que le demos también el corazón por eso está muy preocupado por el corazón y ahí dice no oyeron ni inclinaron su oído entonces como no siguieron a Dios porque no lo escucharon entonces siguieron la imaginación la imaginación de su malvado corazón Dios añade ahora otro adjetivo corazón malvado corazón malvado es aquel que sigue su propia imaginación porque deja de oír a Dios son más sabios que Dios no oyen a Dios no oyen el consejo no oyen la conexión no oyen la insistencia del espíritu no están tan tan sordos que ya no distinguen la voz del espíritu y solamente se escuchan ellos vuelvo otra vez a las emociones el que está enfermo emocionalmente solamente escucha sus emociones y es como me siento como me siento por eso el emocional escucha mucho aquel que le toque el violín que le viene si yo si te comprendo yo estoy contigo y aquel que lo exhorta lo ve como ajenjo amargo un corazón malvado es aquel que deja de oír a Dios para seguir la imaginación de ese mismo corazón sus propias ideas ya no consulta a Dios es más sabio que Dios no escucha al que sabe que está trayendo mensaje de Dios escucha aquel que es mi amigo y aquel que me alimenta el engaño de mi corazón usted lo puede mirar hoy a quien se está escuchando hoy se está escuchando la voz de Dios cuantas voces en el internet cuantos videos tontos insensatos engañosos circulan y usted y usted lo hace circular mandándolo de aquí para allá y allá para acá y ni siquiera se para mira que hay un engaño detrás de todo esto ni sabe quien comenzó eso y cuando Dios habla refutan a Dios yo lo he visto en estos días con las profecías algunos como dice Pablo a los gálatas me he convertido en vuestro enemigo por decirles la verdad es un corazón malvado deja de oír a Dios para escucharse a sí mismo su propia imaginación sus fantasías hay muchas fantasías hoy en el cristianismo la palabra malvado aquí la palabra hebrea significa malo avaro calumnia depravado duro se traduce escoria impío injusto inico maldad malicia perversidad etcétera etcétera son las maneras que se traduce esta palabra en hebreo pero no tengo tiempo para detenerme mucho así que seguimos vamos a leer a Jeremías 7 24 Jeremías 7 24 dice y no oyeron ni inclinaron su oído fíjense que es lo mismo no oyeron ni inclinaron el oído no me escucharon a mí escuchar es obedecer en el lenguaje de Dios amén y no oyeron ni inclinaron su oído en el otro texto dice que inclinaron sus oídos a las imaginaciones de su corazón aquí dice y no oyeron ni inclinaron su oído antes caminaron en sus propios consejos lo mismo la imaginación de sus corazones en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante como el cangrejo me dieron hacia atrás hacia atrás y lo peor es que ellos piensan que están caminando hacia el frente camina y avanza aquel que sigue a Dios se atrasa y camina hacia atrás aquel que escucha su propio corazón y las palabras engañosas de los demás ahí habla de la dureza de corazón de un corazón duro y añade malvado también ahora dureza de corazón cardioporosis dureza de corazón donde el corazón está obstruido no puede ver no puede oír no puede entender porque está endurecido créanme que estos pasajes revelan la condición de la iglesia por la cual el Señor nos sacó en el mundo entero de los lugares de adoración jeremías jeremías 4 4 jeremías 4 4 dice aquí circuncidados a Jehová y quitate el prepucio de vuestro corazón varones juda y moradores de Jerusalén no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras ahora habla de un corazón no circuncidado un corazón sucio un corazón con prepucio acuérdense que la circuncisión es la señal del pacto y la Biblia la usa metafóricamente alegóricamente espiritualmente como limpieza un corazón incircunciso un corazón sucio para los judíos los demás pueblos que eran incircuncisos los menospreciaban no tanto porque no estaba en el pacto de Dios sino porque lo veían como inmundos como sucios eso es sinónimo de suciedad ahora el último versículo con relación al corazón para ir entonces a la aplicación de la palabra Jeremías 5 21 y 22 miren ustedes aquí vamos a leer el 21 escuchen ahora acá porque este versículo me hace cerrar esta parte dice oíte ahora esto pueblo necio y sin corazón necio y sin corazón como sin corazón ya Dios dijo que tenía un corazón falso y rebelde que tenía un corazón engañoso y perverso que tenía un corazón malvado que tenía un corazón duro que tenía un corazón incircunciso y ahora dice que no tienen corazón es una contradicción corazón necio y sin dice necio sin corazón pueblo necio sin corazón que tiene ojos y no ve oídos y no oye sin corazón sin corazón para mí y lo puso aquí en mis notas sin corazón significa un pueblo insensible que tienen ojos y no ven oídos y no oyen no perciben nada no tienen al Señor o sea no temen al Señor están muertos para lo espiritual por consiguiente desconectados de la vida de Dios incapacitados para creer conocer y entender los caminos de Dios por eso no pueden tener relación con Él sin corazón en otras palabras el que tiene un corazón falso y rebelde engañoso malvado duro incircunciso no tiene corazón ¿cómo que no tiene corazón? entonces ¿qué es lo que hemos leído? no tiene corazón para Dios no tiene el corazón de Dios es un estado de insensibilidad hacia lo de Dios oídos tapados ojos obstruidos corazón engrosado por eso no ve a Dios no oye a Dios no percibe a Dios Dios habla y es como si no hablara ya hemos dicho porque andan en la imaginación de su propio corazón andan extraviados enfermos débiles desahuciados no tienen corazón hermanos el corazón habla de intención y el corazón habla de intención el corazón por el corazón se revela la intención todo ser humano en su conducta diríamos en sus caminos en sus obras tiene una motivación tiene una intención todo el que obra tiene una intención aún no tener ninguna y es una intención para Dios no tener ninguna intención ya para Dios es tener intención porque Dios requiere una intención y es una intención de acuerdo a su corazón entonces no tener corazón significa no tener una buena intención no tener intención para Dios tener una intención engañosa perversa ajena a la vida de Dios como hemos leído el corazón de Israel que yo creo que es el mismo corazón nuestro como iglesia hoy por lo cual Dios nos mandó a la cautividad el corazón nos el corazón es intención motivación y disposición diga las tres cosas intención motivación y disposición puedo detenerme ahí puedo predicar un sermón y muchos sermones solamente esas tres palabras engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso muchas veces creemos que tenemos una buena intención y que tenemos un buen corazón una persona una persona que conoce a Dios que conoce la palabra de Dios nunca interpreta que su corazón está bien aunque de acuerdo a su diagnóstico así sea aparentemente sólo sólo Dios conoce el corazón sólo Dios sabe si en ti hay una buena intención sólo Dios lo sabe por eso por eso David decía escudriñame ensállame pesa mi corazón y mira a ver si en mí hay camino de perversidad cuántas cosas se esconden en nuestros corazones muchas veces amados creemos defendemos porfiamos que tenemos una buena intención y eso es lo más lejos de la verdad y de acuerdo a la intención es la motivación no es lo mismo intención que motivación se parecen pero no es lo mismo la motivación nace de la intención y también lo que sigue la disposición como usted y yo vamos a tener disposición hacia Dios si nuestra motivación es distante a Dios si nuestra intención es que estamos buscando lo nuestro por ejemplo imposible el corazón determina lo que somos que yo dije el corazón determina lo que somos revela las intenciones y las motivaciones profundas de nuestro ser por eso Dios está muy interesado en el corazón dame hijo mío tu corazón las acciones atención pueden ser aparentemente buenas entre comillas pero si no obedecen a un corazón puro en sus intenciones motivaciones estas serán malas y perversas voy a repetir las acciones pueden ser aparentemente buenas pero si no obedecen o no es el resultado de un corazón puro en sus intenciones y motivaciones estas serán malas y perversas los sentidos naturales por ejemplo los ojos los oídos etcétera pueden estar presentes y aún percibir pero el corazón simultáneamente está totalmente ausente y lejos por eso Dios habla de oír y ver pero el corazón lejos los sentidos pueden estar cerca como dije una vez pero el corazón muy lejos podemos hacer muchas cosas mecánicamente obrar con el consciente pero el corazón estar ajeno a lo que se realiza muy común y estoy Dios Dios está está dando estas explicaciones porque posiblemente con estas palabras tan fuertes del profeta usted dirá pero pastor como usted se atreve a comparar a Israel de aquellos días con la iglesia de hoy te canto la canción pregúntale al Señor que lo sabe todo pero si Dios nos ha tratado de la misma manera aunque un contexto diferente es por algo dije una vez y lo incluí hoy casados en las obras pero divorciados en el corazón podemos estar obrando 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 y el corazón totalmente divorciado y lejos de lo que hacemos este pueblo de labios me honra dijo el Señor su corazón está lejos de mí podemos recordar con la memoria del alma pero olvidar con la memoria del corazón que yo dije podemos recordar con la memoria del alma pero olvidar con la memoria del corazón podemos tener conciencia mental e intelectual de los hechos y de las experiencias pero al mismo tiempo sufrir de amnesia del corazón y yo pregunto ¿por qué Dios promete un corazón nuevo? vamos a ahora ya terminé la introducción ahora vamos al mensaje como siempre la introducción es larga el mensaje es corto porque si ya usted entendió el estudio y ahora viene la aplicación para que usted entienda ahora vamos al texto que estamos estudiando y van a ver por qué Dios acuérdense que desde el principio de estos meses hemos hablado en todos los textos que habla de la dispersión habla del corazón que se aparta de Dios ahora vengan conmigo a Jeremías en el capítulo en el capítulo 32 y dice con todo y esto estoy leyendo Jeremías 32 36 con todo esto está hablando de en los versículos anteriores de todo el extravío de Israel ahora si dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad de la cual decís vosotros entregada será en mano del rey de Babilonia a espada a hambre y a pestilencia dice 37 es aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande y dice aquí la promesa y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente déjame decirte que así como estoy aplicando lo negativo estoy aplicando la promesa de Dios porque Dios es el mismo y Dios no cambia el Dios que hizo volver a Israel de la cautividad babilónica y a las tribus a las 10 tribus parcialmente y luego a todo Judá como sucedió en nuestra era después de 20 siglos que estuvieron ausentes de su tierra de la misma manera que Dios cumplió con Israel y todavía falta al final cuando espiritualmente regrese a Israel a él aquí Dios está hablando aquí del regreso de Babilonia aplicable a los últimos días pero aplicable también a nosotros ahora amados en estos días meditando Dios me ha reiterado en mi corazón voy a traer de nuevo a mi pueblo a adorarme como antes Dios va a traer a su pueblo a nosotros nos ha dividido en la adoración nos ha traído al norte y nos ha separado de los hermanos y hemos vivido tipológicamente una dispersión de hecho más adelante no hoy sino cuando tengo una seguridad de muchas cosas que Dios me está revelando me está abriendo los ojos voy a hablar pero déjame decirte algo Dios va a traer a su pueblo ahora como vamos a regresar después de la dispersión como vamos a regresar dice pastor ya para nosotros terminó la dispersión no todavía no tú tienes una máscara en la boca no has terminado la dispersión somos participantes con nuestros hermanos no ha terminado estamos todavía en una crisis estamos todavía en la dispersión hay algo en mi corazón que no puedo expresar pero me voy a hacer una pregunta regresaremos de la cautividad con el mismo corazón regresaremos andando por los mismos caminos regresaremos realizando las mismas obras me pregunto regresaremos todos y estoy hablando de la iglesia en general a mi me llama la atención se cree que cuando Ciro dio el decreto para que Judá regresara de la cautividad cumpliendo los 70 años de los cuales habló el profeta Jeremías se cree que habían 500 mil judíos en Babilonia y regresaron aproximadamente 50 mil no llegaban a 50 mil pero estaba cerca el número incluyendo los esclavos quiere decir que regresó un 10% un remanente y yo veo que muchos no van a regresar yo no lo estoy diciendo ahora que estoy aplicando de esta manera desde el principio les dije muchos no van a venir no van a venir estoy hablando en el contexto del amanecer de la esperanza pero en el contexto de los pastores de las iglesias en el mundo entero va a haber otra congregación Dios va a salvar a muchos que afectados por lo que pasó en la pandemia buscarán al Señor nuevos creyentes entrarán en las iglesias pero tristemente muchos que estaban perseverando en iglesias no van a estar no van a regresar pero hay una promesa ese Dios que fue severo mandándonos a la cautividad como pasó con Israel ese Dios promete que nos va a regresar nos va a regresar diga que nos va a regresar mire lo que dice el 37 aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente vienen cosas gloriosas después de la aflicción viene la gloria de Dios antes de la gloria viene el abatimiento después de la gloria después del abatimiento viene la honra viene el cumplimiento de la promesa pero escuchen amados y me serán por pueblo 38 y yo seré a ellos por Dios ahí está el pacto diga el pacto siempre repetido lean los textos para que vean que al final de cuentas ahí está el pacto yo seré su Dios ellos serán mi pueblo un matrimonio yo renuncio a las demás naciones para ser solo el Dios de Israel pero Israel renuncia a los demás dioses para ser solamente pueblo de Jehová así nosotros hemos dejado el mundo el pecado la carne para servir al Dios vivo y verdadero somos de Dios solo de Dios solo de Cristo Él nos compró con su sangre pertenecemos a Él no podemos tener un corazón dividido somos de Dios o somos de Dios porque somos de Dios somos pueblo de Dios y ahora viene el versículo y le daré un corazón y un camino le daré un corazón y un camino no es que nos regrese no podemos regresar como nos fuimos oye iglesia después de esta pandemia no podemos regresar como nos fuimos oye iglesia en las naciones no podemos regresar adorar a Dios nuevamente de la misma manera que nos fuimos Dios que dice este pueblo no tiene corazón nos dará un corazón y nos dará un camino dice Dios amén quitará la falsedad la perversidad la dureza del corazón y nos dará un corazón para Él y dice para qué el versículo 39 y le daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente oigan bien para que me teman perpetuamente Dios no quiere nada circunstancial temporal Dios quiere corazones que siempre sean de Él perpetuamente no a veces no cuando estoy bien no cuando tengo buenos momentos espirituales sino siempre siempre porque un corazón el que tiene corazón le sirve a Dios siempre en todo tiempo en todas circunstancias pagando un precio porque amo a Dios con todo mi corazón con toda mi mente con toda mi fuerza y con toda mi alma porque Dios ofrece corazón porque no lo tenemos dice este pueblo no tiene corazón porque ofrece un camino porque andamos por un camino torcido como ya hemos estudiado y dice y haré con ellos pacto perpetuo que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos fíjense que el corazón nuevo es para que para que le temamos para que le sirvamos perpetuamente para que abandonemos la desobediencia la dureza y todas las demás cosas como dice Jeremías 31 capítulo anterior pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y todos me conocerán nadie va a aprender porque otro le enseñe sino que por el espíritu todos me van a conocer y a entender y dice y escuchen ahora termina dice aquí el 40 y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí Dios quiere asegurarse que esta vez será para siempre Dios quiere asegurarse que esta vez no nos vamos a apartar más de él por eso nos va a dar un corazón y un camino y escuchen que tremendo y me y me alegraré con ellos haciéndoles bien gloria a Dios y me alegraré con ellos haciéndoles bien hermanos ese es el tiempo que viene después de la pandemia este es el tiempo que viene si Dios ha cumplido hasta aquí crean que va a cumplir lo otro yo no estoy diciendo esto para terminar con una nota positiva estoy diciendo esto porque Dios lo dice si todo lo que ha dicho por meses se aplica a esta pandemia entonces las promesas de la misma manera Dios se va a alegrar con su pueblo otra vez para hacernos bien esta vez con un corazón con un camino para temerle siempre y nunca apartarnos de él no más amén amén y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra con verdad de todo mi corazón y con toda mi alma oh gloria a Dios está hablando como un humano y con todo mi corazón y con toda mi alma habla Jehová amén amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aquellos que vengan con el corazón nuevo con el espíritu nuevo como resultado de la obra de Dios ellos mis amados van a restaurar el altar van a restaurar el templo van a restaurar los muros y van a vivir en Dios con Dios y para Dios dale un aplauso Señor amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén hermanos vienen esos días se aproximan esos días dice el Señor con aquellos que regresan acuérdense que si que si la dispersión no es geográfica no es cambiar de lugar sino que es el corazón entonces yo no estoy hablando de todo el que venga a adorar a las iglesias estoy hablando de aquellos a quienes les ha aprovechado la disciplina del Señor aquellos entendidos y volverán los redimidos de Jehová los entendidos que tienen ojos para ver oídos para ver corazón para entender porque tienen un corazón y un camino dale un aplauso al Señor aleluya no te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor no te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor aleluya amén oro al Señor Padre bendito en el nombre de Jesucristo tu Hijo te doy gracias y te damos gracias por tu bendita palabra Dios todo lo que tú has hecho todos estos meses está en armonía con tu palabra bendita así que si el castigo es real entonces también la restauración es real si tú has cumplido con el castigo el azote y la disciplina a tu pueblo por nuestro extravío entonces lo que tú anuncias también se va a cumplir el pueblo Dios mío que permita que tú hagas la obra en sus corazones ese pueblo regresará y tú te alegrarás haciéndonos bien porque tú no solamente eres misericordioso tú te complaces en tener misericordia Dios mío y tú quieres que llegue este tiempo donde tú puedas danzar con tu pueblo donde tú puedas alegrarte con tu pueblo viendo el corazón de tu pueblo en armonía con el tuyo porque dos no pueden caminar juntos si no estuvieran de acuerdo Dios mío por favor cumple esa palabra te ruego que cada palabra tuya se cumple en el nombre de Jesús te ruego que nadie sea excluido que todos seamos incluidos que todos regresemos debidamente con un corazón y un camino porque lo necesitamos porque un corazón que no es el tuyo es como si no tuviéramos ninguno por eso dice sin corazón pero cuando cuando tú das el corazón entonces tenemos corazón danos un corazón y danos el camino regresa a la iglesia a ti Señor ábreme tus ojos que dejemos de andar en la dureza del corazón pero también en las malvadas imaginaciones de nuestro propio corazón restaúranos regresanos a ti no solamente oro por nosotros oro por tus ministros en toda la tierra oro por todos los creyentes Dios mío antes que termine esta pandemia haz entender a tu pueblo lo que tú has querido hacer revelalo Dios no deje a tu pueblo sin entendimiento que luz nos resplandezca y que participemos del propósito contigo Señor gracias muchas gracias yo bendigo a tu pueblo en tu nombre en tu palabra y en tu pacto yo te bendigo mi hermano y mi hermana conforme al corazón de Dios a su palabra y a su promesa a su generosidad a la intención hermosa de su corazón que tú seas bendecido con tu casa que Dios te bendiga y te da la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos y nos despedimos a la próxima